de ella hablando en la novela. ¿Y es ella? Y habla perfectamente... ¿Fala portugués? ¡Fala portugués perfectamente! ¡Ah, mira! Deberías hacer el programa en portugués aquí. No, porque yo no enfado. A ver si te doblan. Ella es español. A mí me encantaría felicitarla. Oye, pues Lucero llegó a Brasil y la recibieron como lo que es. Pero desde hace meses. La reina de las telenovelas. Ah, caray. Tanto así. Nos hubiera encantado felicitarla a través de las redes sociales, pero nos tiene bloqueado. Sí. Oye, trae el pelo del color del oso. Está un poco rubia ahora. Lo que sé de cada quien es guapísima. Guapísima, eso sí. Es recalculante. Es una gran cantante. Ya había compartido otras imágenes de cuando llegaba a Brasil para otro tipo de eventos y la verdad es que siempre la reciben y público de todas las edades. Mira, ahí está el hijo de... ¿Cómo se llama? El niño chiquito de la... Que todas las telenovelas que ha hecho Cero en México, dobladas al portugués, las han de ver todos los brasileños. Ahora, obviamente, de todas las generaciones, pero en este caso, como la telenovela es para niños, pues ya jaló todo el público infantil que estaban ahí, mira. Ay, pues qué emoción, ¿no? Yo lo admiro mucho. Pues mira, después de... Fíjate, si te pones a pensar en la novela que salía de las... que hacía de tres personajes y la novela... Lazos de amor, lazos de amor. Lazos de amor. La que están haciendo ahorita... ¿Con Angel y Guayán? ¿Tres de Sofía? No, tres de Sofía, no. Tres veces Ana. Tres veces Ana. De repente ves la de ahora y dices, no puede ser que habiendo sido tan buena la otra, ahora se hagan una porquería de novena. Bueno, dicen que no ha llegado al rating que tuvo Lucero en ese entonces. No, pues no. Pues nunca. Pero mira todo lo que provocó, muy merecido, qué bárbara. Oye, pero ella ahí atrás de la valla. Pero como nos tiene bloqueados... Se hubiera acercado un poco con sus fanáticos. Pero por seguridad, yo creo que también es muchísima gente y no la pueden arreglar. Pero mientras no estaban bailando, ella pudo haberse acercado un poquito más. Hasta la gente... No, no, no puede ser. Bueno, acuérdense que a ella no le gustan los tumultos. Exacto. No le gusta que había un niño. Sao Paulo. Mira, aquí también podrías recomendar las fajas, Choco. La señora que ahí tiene como mi cuerpo, como de oruga. Como quizás, chan, zigzag. Oiga, público.